No nos tomes el pelo. No nos tomes el pelo. Sí, Liz, no nos tomes el pelo. Para quien no le fue bien en el inicio de año, es esta persona que le voy a platicar. Le estoy recuperando este audio, este video que pasó hace un par de días, me parece, dos, tres días por ahí. Un periodista de Cuadratín, del Estado de México, que se llama Gabriel. Pues digamos que se convirtió en noticia. Vamos a escuchar este pequeño audio. Hola, amigos de Cuadratín, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarles. Son en esos momentos las cuatro de la tarde con nueve minutos tiempo del centro. Estoy aquí en Juárez, entre Juan Álvarez y Arteaga, en donde por ahí de las tres, cinco de la tarde se cayó un árbol, en la acera del lado derecho. Ya están trabajando aquí las autoridades para retirar el árbol. Y ese coche afectado para el dueño de la placa MXN3392. ¡Ah, caray, soy yo! Le cayó a mi coche. Así me está recibiendo el 2020. Ya están trabajando. A ver, le voy a platicar la historia, porque en redes sociales empezaron a atacar a Gabriel, como les digo, trabaja para la Agencia Cuadratín en el Estado de México. Lo empezaron a atacar diciendo que era muy forzado, cómo había hecho el enlace, o sea, cómo estaba reportando la noticia. Efectivamente, este Gabriel hizo dos enlaces. Entonces, uno iba saliendo de la oficina y vio cómo le caía el árbol a su carro. Entonces, imagínate, va saliendo Año Nuevo y de repente... Pero, ¿cómo no se dio cuenta desde un principio? No, sí se dio cuenta desde un principio. Este fue como el segundo video que ya hizo, como en tono de broma, burlándose de él mismo. Y él lo explicó en sus redes sociales. Es que ya sabes, estas redes sociales que les encanta crucificar a las personas. Entonces, él platica en el primer video que efectivamente le agarró como en cámara lenta, que iba bajando las escaleras del edificio en donde estaba, y vio cómo el árbol en cámara lenta le iba cayendo al coche. Entonces, ya este segundo lo hizo, digamos, como una especie de truco. Aquí cabrían dos preguntas. La dimensión del árbol y qué coche era para saber cómo quedó. Estaba enorme. ¿Era un Nissan Sentra? ¿Ese sí me acuerdo? ¿Era color nuevo, o sea, de reciente modelo? Nuestro amigo de Cuadratín. Y el árbol estaba grandote. Porque cuando, este audio que se escucha es un video, que usted lo puede buscar en redes sociales. Digo, traemos la nota ahí en Excelsior. Este, sí, no, están ya los bomberos con las sierras cortando el arbolote. Además de todo, hay veces que desgraciadamente los fenómenos naturales, como puede ser que... No los cubren seguro, ¿no? Justo este, Gabriel decía que esperaba que su seguro lo cubriera, que sí estaba asegurado el coche. Pero en las letras chiquitas a veces no leemos ese tipo de estipulaciones. Hay que... Es una cláusula especial para... ¿Inundaciones? Inundaciones. Ajá. Fenómenos meteorológicos. Ok. Manifestaciones y actos de violencia de... Vandalismo. De grupos de personas. Ok. Este, pero, pues, si no, puede hacerlo como el troncomóvil. Sí, la verdad es que estaba muy chistoso. Con polis sale, como decía. Con polis sale. Y bueno... No, 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 no Gracias por ver el video.